Es una muy buena opción para mantener la estética de sillas, sillones y colchones. Permite hacer una desinfección a fondo y además alargar la vida útil de estos productos. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hace la limpieza de tapizados. Asociar, aseguradora de riesgos del trabajo. Martín es el creador de Pipí Cucú Limpieza de Tapizados. Es un experto en quitar manchas, renovar los colores y decirle adiós a los ácaros. En Ser Social de hoy nos muestra paso a paso la limpieza de este sillón. Estamos con Martín. Martín es el creador de Pipí Cucú Limpieza de Tapizados. Con nosotros en Ser Social de hoy para limpiar este sillón. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo vas Martín? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos un poco de Pipí Cucú. Nos encanta el nombre primero y también la propuesta porque permite que podamos renovar y alargar la vida útil de un montón de productos. Tal cual. Bien. Pipí Cucú empezó hace un tiempito, en mayo del pasado, con la idea de limpiar mi sillón. Y empecé a buscar a ver de qué forma podía limpiarlo hasta que encontré con la máquina que estamos vamos a utilizar hoy. Y dije, este puede ser una buena salida laboral o algo más, acompañar al trabajo de uno. Y ahí me mandé, empecé a averiguar cómo se hacía. Empecé a capacitar un poquito. Y empezaron, bueno, a ofrecer el servicio. Claro. Bueno, y mucha gente seguramente lo busca con la idea de, si quiere vender un auto, tal vez puede limpiar sus tapizados o sacar los ácaros que podemos encontrar en alfombras, colchones o sillones. Tal cual. Y mucha gente tampoco sabe que se puede limpiar el colchón. Entonces, cuando ven más o menos nuestras publicaciones o la noticia nuestra, dicen, ah, mirá justo lo que está prezando, limpiar el sillón. O todo manchado y que fuera limpiaba. Y ahí nos manda la consulta y, bueno, ahí empezamos, ahí el proceso de limpieza. ¿Y trabajan siempre a domicilio o hay cosas que pueden retirar? No, siempre a domicilio. Los colchones, los sillones, como mucha gente pregunta. Alfombras, quizás podemos retirar, lo hacemos nosotros en nuestro domicilio, nuestro lugar. Cochecitos de bebé, los huevitos de bebé, el sillón de bebé. Eso le vamos a permitir a la gente retirarlo y se lo llevamos ya limpio. Pero la mayoría de los muebles del hogar vamos siempre a domicilio. Bueno, te queremos ver en acción. Te dejamos trabajar, que hagas el paso a paso en la limpieza de este sillón. Incluso vamos a hacer algunas pruebas, si te parece. Podemos tirar un poquito más. Porque está sucio, pero lo podemos ensuciar más y sabemos que hay casas y casas, ¿no? Sí, tal cual. Podemos tirar, por ejemplo, un poquito de yogur o un poco de mate y ver también... Y vamos a ver qué pasa, dale. Probamos, probamos con eso, vamos a hacer el desafío. Vamos con ese desafío. Yo no me animo a hacer esto, pero bueno, vale, me presionó. Así que sacamos manchas peores. Pero así, de esta forma, vamos a ver lo que pasa. ¿A quién no se le cayó? No se le cayó. Yogur, helado, mate, arriba de un sillón. Esperemos que salga, si no, vale, me mata. Bueno, la máquina, el proceso de limpieza es el siguiente. Mediante este pico inyectamos agua y el detergente que colocamos en la máquina a presión. Y esto lo que hace es ingresar en el tapizado y remover la soledad que está en el más profundo. Y simultáneamente se aspira todo por la otra boquilla. O sea, inyectamos, removemos la mugre que hay en el sillón y absorbemos todo en el mismo momento. Así que vamos, probamos el yogur. A ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora el primer paso para limpiar el sillón lo que hacemos es humedecerlo. Inyectamos el agua con el producto. Esto lo que va haciendo es aflojar toda la suciedad que está en el sillón. Esto actúa. Si es muy difícil la mancha, le vamos actuando un segundito. Por ejemplo, el próximo vamos a limpiar. Ya lo humedecemos. Y dejamos que actúe bien el producto. Esa mancha, por ejemplo, le echamos un poquito de agua. Y que trabaje el producto. Después de inyectarla, hacemos una cepillada a todo el sillón. De esta forma, vamos sacando las manchas que van quedando ahí. Y las manchas más difíciles. Y aflojamos bien toda la suciedad que queda. Esto para hacerle mucho más fácil el trabajo a la máquina. Una vez que cepillamos, apretamos la aspiradora y aspiramos ya todo lo que tenemos. ¿Qué hacer si se nos mancha un sillón? Una silla o una alfombra. Accidentes caseros siempre podemos tener. Y bueno, en lugar de preocuparnos tanto, vamos a ver si encontramos algunos pequeños truquitos para disimular la mirada. Sería hasta poder hacerle una limpieza como corresponde. Generalmente, a veces apoyamos una bandeja y sin querer, bueno, se cae una taza de café o algo y tenemos una manchita. Lo primero es no agarrar algo, por ejemplo, que tenga amoníaco y comenzar a limpiar. Porque seguramente vamos a terminar haciendo que la mancha, en lugar de chiquita, se termine haciendo mucho más grande. O a lo mejor sacamos la mancha, pero sacamos el color. Decoloramos el sillón, entonces es peor. Es preferible dejarla ahí, dejar que no sea grande y esa mancha tratar de disimularla momentáneamente. Por ejemplo, con una manta, le tiramos una manta encima o le podemos tirar un grupo de almohadones. La otra es ponerle una tela a modo de funda. No hacernos hacer una funda, sino una tela que a veces tenemos alguna cortina que ya no utilizamos, alguna tela que nos puedan servir. Lo ponemos sobre eso, pero lo ponemos con gracia. O sea, a lo mejor en alguno de los rincones le podemos atar algún tipo de nudito, le podemos poner algún pompón o algo. Que va a ser también, que quede canchero, que quede original, que alguien diga, mirá qué buena la funda que le hiciste, qué sé yo. Y bueno, no se note tanto que tenemos eso. Incluso si tenemos almohadones sobre, por ahí podemos poner esa tela y arriba los almohadones como que es un detalle decorativo. A ver, la mancha va a seguir estando, pero se disimula y muchas veces de verlo todos los días nos molesta. Y eso, bueno, nos va a dar como una cierta tranquilidad. En el caso de las sillas pasa lo mismo. Si tenemos una silla en la cocina y a lo mejor los chicos, siempre decimos los chicos, sin querer tiraron algo o pisaron con algo que les dio grasa o alguna manchita así, también podemos disimularla con alguna silla. O los almohadoncitos que vienen muy lindos, vienen re cancheros con dibujos para poner arriba de la silla con algún lacito. Bueno, por un tiempo cambiamos, reinventamos la cocina. En lugar de cambiar las sillas, hicimos algo diferente. Y bueno, y en el caso de la alfombra, que es un poco más complicado, porque bueno, generalmente decimos, ¿no? Si se manchó la alfombra hay que mandarla a lavar, bueno, hacerle el tratamiento. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos poner alguna mesita. Y si no, los canastos de mimbre que quedan tan lindos. Vieron que hay un montón de canastas ahora. Entonces, armar una canasta con alguna mantita, podemos poner algunas revistas. Y a lo mejor ese revistero que teníamos en otro lado lo ponemos ahí, sobre la manchita. Podemos poner una alfombra sobre otra. Una de las características que van a ver mucho en las revistas de decoración es que a veces hay una alfombra y arriba otra. Así que si se animan arriba de la alfombra, pueden tener alguna manchita, pueden tirar otra. Pueden tirar alguna de esas carpetas redondas que vienen, que son muy lindas de yute o de sisal. Y entonces, es como que pusieron ese detalle sobre la manchita donde estaba. Y arriba le ponemos un grupo de dos mesitas ratonas. Queda perfecto. Y si no, como les dije, un grupito de canastos de mimbre. O una planta que tengo en algún lado, en estos canastos que vienen tan lindos. Bueno, pueden disimular de un montón de maneras. La casa, la idea es que la disfruten y que sea para vivir. Y si alguna manchita por ahí está, que puede pasar. Si la casa se vive, siempre tiene esta posibilidad. Bueno, tenemos muchos recursos para disimularlo. Y si no, en algún mueble poner algo en color rojo. Acuérdense el secreto siempre. El rojo es el primer color que ve el ojo. Entonces, si entro a un lugar y veo muchos detalles en color rojo. Lo más probable es que no baje la mirada y no vea esa mínima manchita en la alfombra que tanto me molesta. Así que bueno, secretos siempre hay para hacer que nuestra casa se vea más linda. Hasta que podamos hacer los cambios necesarios. El cochecito del bebé está expuesto a mucha suciedad oculta. Los niños pasan gran cantidad de tiempo allí, al igual que en la sillita del auto. Donde en varias oportunidades comen y juegan. Por eso, desinfectar y limpiar estos artículos es cuidar la salud de nuestros hijos. Los vehículos también necesitan de una limpieza profunda. Se pueden eliminar manchas y olores que se impregnan con el paso del tiempo. Se tienen en cuenta todos los tapizados. El techo, las alfombras, los asientos y los paneles de las puertas. El color original reaparece, al igual que un aspecto renovado de todo el interior. Un buen mantenimiento en los autos alarga la vida útil de los mismos y permite conservar en excelente estado el coche, incluso para una futura venta. Los ácaros son los grandes enemigos de las personas alérgicas. Les encantan las camas, las alfombras, los sillones. Y por eso, desinfectar es una buena opción para vivir en un ambiente más saludable. Los ácaros son unas criaturas microscópicas de la familia de las arañas. Viven en condiciones ideales con humedad de ambiente alta y temperaturas de alrededor de 25 grados. Se alimentan de escamas de piel y de pelo y viven también mejor cuando hay situaciones de poca luz. Los ácaros generan alergia porque su cuerpo y su materia fecal producen una reacción en el cuerpo que hace que la persona reaccione de manera anormal a esta sustancia. Entonces, a una persona que no tiene alergia no le causa nada y a una persona que tiene predisposición genética para desarrollar alergia a estas criaturas desarrollan síntomas como, por ejemplo, estornudos seguidos, picazón de nariz, ojo rojo, lagrimeo, alergia bronquial y en ese caso pueden generar asma. De hecho, son una causa muy frecuente de asma en los climas templados y húmedos. Lo que tenemos que hacer para combatir los ácaros es una buena limpieza del hogar. De hecho, esta es una pregunta frecuente de los pacientes en un consultorio. ¿Cómo hacer para deshacerse de los ácaros? No se pueden quitar por completo, pero se ha visto que la disminución de la cantidad de ácaros en el ambiente favorece el control de los síntomas de alergia. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Tratar de mantener la habitación lo más libre de polvillo que podamos. Esto puede ser cambiando con cierta periodicidad alfombras, colchones y almohadas y también haciendo una limpieza profunda. La limpieza debe ser hecha tratando de no levantar polvillo, es decir, no usar, por ejemplo, plumero o aspiradora, porque esto lo que hace es poner en suspensión en el aire las partículas de ácaros. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es una limpieza, por ejemplo, con un trapo húmedo o con unas aspiradoras especiales que tienen una cosa que se llama trampa de agua que hace que el polvo de los ácaros quede atrapado en el agua y no vuelva a pasar al aire. De manera que mantener una limpieza adecuada en el dormitorio ayuda a controlar los síntomas de alergia por ácaros. Bueno, como ustedes vieron, el ambiente está siempre flotando esas partículas de polvo que la vemos de trasluz. Bueno, todo se deposita siempre en sillones, colchones, en todos los tapizados que tengo en el ambiente. Esos son uno de los principales causantes de las alergias en todos los humanos. Por eso es recomendable hacer una limpieza periódica para eliminar toda su suciedad y todas esas partículas que se generan en el tapizado. Por ejemplo, yo que tengo alergia al acercarme a un tapizado que contiene mucho polvo de ese me trae problemas respiratorios y bueno, pues es recomendable limpiarlos para evitar toda esa situación. ¡Gracias! Bueno, acá como les decía antes, acá ponemos el agua limpia con el detergente. En todo el proceso que hace, cuando aspiramos el agua, se aspira el agua sucia y viene a este recipiente. Y esto es todo el agua sucia que sale del sillón. Y esto es un sillón limpio. Hay sillones que están muchísimo peor. Bien, bueno, como limpiamos el sillón, también nosotros nos encaramos de limpieza de los colchones, de todo lo que lleva el bebé, cochecito, huevito, la sillita del auto, la butaca, que son las cosas más ensucian. Ahí recomiendo más una limpieza periódica, para mantenerlo limpio y desinfectado. Después nos encaramos también de alfombras, ya sea habitaciones alfombradas o las móviles. Las móviles, al igual que los cochecitos de bebé, las pasamos a buscar y las podemos de vuelta llegar a su domicilio, ya limpias como dijimos antes. Y también todo tapizado de vehículo, asiento, techo, alfombra, baúl, todo lo que tiene tapizado de tela, nos encargamos todos nosotros. Vamos siempre a domicilio, así que lo que tenemos que hacer es coordinar un día y un horario y el resto nos encargamos nosotros. Bueno, Juan Bale hablaba qué es lo que más encontramos en las manchas o en los tapizados, con qué nos encontramos más. Por ejemplo, en colchones, mucha gente nos llama que los chicos están en el proceso de dejar los pañales, el pie de los niños. El pie de los niños es siempre uno de los motivos por los que nos llaman. Después, si duermes con alguna mascota, también puede ser el pie de la mascota. Todo eso va a generar dolor y, bueno, va a ser una limpieza profunda. Quédense tranquilos que eso se va completamente. De sillones, como el lugar que estamos en mayor porcentaje de tiempo, puede ser la caída de un líquido, de mate, de helado, si comemos ahí migas. O mismo ya la suciedad, venimos con la ropa de afuera de la calle, nos sentamos en el sillón y eso se va ensuciando paulatinamente. Lo mismo que en el auto, donde nos sentemos en cualquier otro tapizado. Bueno, Martín, qué pedazo de trabajo que hiciste. Hay que poner mucho brazo. Además de la máquina, también, ustedes ya están entrenados como para... Sí, sí. Le damos con el cepillo también para ayudar el tema de la máquina. Claro. Es mucho más fácil. Con la máquina te caen mucho tiempo y con el cepillo, las manchas difíciles siempre con cepillo. Pero, bueno, también ayudar mucho al trabajo de la máquina con el cepillo, aflojando toda la suciedad. Claro. Acá veíamos que, por ejemplo, estos almohadones de sillón tienen cierre. Sí. Entonces, hay muchos que optan, tal vez, por intentar sacar el relleno y lavar estas cosas en el lavarropa. Yo intenté y, la verdad, que nunca pude. Sí. No lo intenten, no lo intenten porque después volván a ponerlo en un lugar imposible. Claro. Hay almohadones que sí, que son más flojos, que no están tan estirados como esto, que se puede sacar la funda y ponerlo. Pero esto, ya es difícil sacarlo y después, mucho más difícil ponerlo como estaba, ¿no? Y queda en la disco. Incluso cambia el color, porque si vos pones solamente la tela de los almohadones en el lavarropa, después te va a quedar el resto del sillón con los almohadones. Sí, o sí. O sea, pollo a brazo se va a notar mucha la diferencia con el respaldo. Claro. Siempre que si se hace, es mejor hacerlo todo junto. Fantástico. Bueno, lo vamos a rearmar entonces. Bien. Una cosita tened en cuenta que siempre después de que empieza queda húmedo el tapizado. Bien. Sí. Así lo que hay que tener en cuenta es dejarlo secar, seca solo, nunca con calor, a lo sumo un ventilador o el aire frío, o al sol si tenemos la posibilidad de ponerlo en el balcón o en un patio. Si no, dejarlo en el lugar donde estaba, que va a secar solo. Se dejan así estirados, lo que siempre hacemos nosotros, para que no lo usen y para que seque mejor también todo el tapizado. Perfecto. Al otro día, lo acomodan ustedes como estaba y ya queda perfecta. Bueno, va a depender mucho también del clima o del espacio donde lo pongamos, pero en líneas generales en un día ya tendría que estar. Sí, menos, menos. Depende de la tela. Quizá en algunas horas ya está seco. Bien, Martín, bueno, decíamos al comienzo que Pipí Pucú nació acá en Rosario, pero se fueron expandiendo y están en otras partes del país también. Así es, empezamos acá con una máquina, fuimos después adquirimos otra máquina más, empezamos de vuelta, empezamos en San Jorge, acá en Santa Fe, los primeros lugares que estábamos, se dio la posibilidad de ir a Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires, nos agarró la cuarentena en Buenos Aires y bueno, así que está medio parado, pero bueno, de a poquito va arrancando y hace poco arrancamos de vuelta, arrancamos de vuelta en Santa Fe y en Córdoba. Así que estamos en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, San Jorge y bueno, todo alrededor de cada lugar. Bueno, y con la idea también de expandirse, de seguir creciendo. Sí, tal cual, siempre está la posibilidad abierta a nuevas oportunidades y la idea es crecer y bueno, llevar la limpieza pipicucúa donde nos pidan. ¿Y qué medidas tienen en cuenta en el marco también de la pandemia? ¿Trabajan todo el tiempo con barbijo? ¿Qué cuestiones tienen en cuenta? Sí, siempre con guantes, siempre con barbijo, tenemos también las máscaras protectoras, siempre quedarnos en el sector donde vamos al domicilio, no caminamos por muchos lados, siempre trabajar alrededor del sillón. Y bueno, el contacto con la gente, tratar de hacerlo más con la distancia prudente, ¿no? Bien, en el caso de que haya alguien ahora que se quiere comunicar, ¿lo hace a través de redes sociales? Tal cual, en Instagram, está nuestro Instagram pipicuculipieza, atrás ahí nos encuentran todos, ahí podemos ver todos los trabajos que tenemos hechos. Y me han traído un mensaje directamente y le contestamos enseguida. ¿En general, en cuánto tiempo, una vez que coordinan y que aprueban el presupuesto del cliente y todo, en cuánto tiempo pueden llegar el cliente? La disponibilidad que tenga y los horarios del cliente y nosotros nos adaptamos a los horarios de él. Pero ahora estamos dando turnos de acá a una semana, por ejemplo. Bien, ¿y el trabajo en sí demora? Este sillón puede ser un trabajo de una hora y media aproximadamente, una hora. Después depende del tamaño, un sillón de dos plazas, una hora también, y depende de la sociedad que tenga. Vos acá me hiciste fácil. Acá fue rápido. ¿Los colchones, por ejemplo, demandan más? No, también, hora y media, dos horas. Generalmente, de hora y media a dos, ya entramos, salimos la casa y dejamos todo limpio. Fantástico. Bueno, seguí para adelante, éxito. Bueno, esperemos, esperemos. Muchas gracias, Vale. Gracias por todo. Y ahora sí, a disfrutarlo limpio y confortable. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.